Hola, buenos días. Estoy en Valdemanco de la Estera, provincia de Ciudad Real, ya limítrofe con Extremadura, con Badajoz. Esta zona es bastante lluviosa, cae a unos 600 o más, incluso hay robles en la umbría y los suelos son ácidos, son unas rañas y esta finca que me contrataron el año pasado para el manejo llevaba tres años sin podar, que el muchacho que graba la cogió el año pasado. Pues he hecho una provecilla de podar, que vamos a venir a podárselo mis compañeros, yo no creo que pueda, pero vamos, lo mismo puedo, para que se vea cómo se quedarían y cuánto saldría. Pues lleva tres años sin podar, así que la poda ha sido lenta y se ha tenido que sacar bastante, está bastante espesillo. Vente y veamos, este es de lo que está sin hacer, casitos córnicas, aunque aquí se mete muchas variedades extremeñas, se mete verdeado, se mete morisco, incluso algún cacereño, pero casitos córnicados. ¿Veis? Métete por aquí. El marco, un 6x6, no es un marco como para esto, al estar en Extremadura, olivos de un pie a marco espeso es lo que se empieza a ver. Por eso que los intensivos ya estaban, los intensivos estaban inventados en Extremadura, sobre todo en Cáceres y parte Badajoz hace ya mucho tiempo. Olivos de un pie a 6 metros, 7 metros, 5 metros, lleva mucho tiempo ya inventado. El problema es que aquí no se renueva, aquí no se ha hecho nunca, nunca, nunca por la renovación, así que no vamos a entrar tampoco haciendo por renovación a lo loco. ¿Veis cómo están de sucio? Mira, la cabeza, a ver, está todo en primeros ramones y la poda que se ha hecho aquí estos años atrás es descocotar, 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 para que el olivo cabiera en el vibro, que es lo que provoca mucho crecimiento, sucio, puerco, no sirve para nada lo que crece. Esta es córnicabra, por eso tiene tantas arrugas, este es verdial, creo yo, me cuesta distinguirlo. ¿Veis? Mira, portais los brazos que tiene. Mira, 1, 2, 3, 4 y bifurcados hasta la salida. No tiene agua en la finca, aunque tenga agua en la finca. Y he hecho unos pocos y vamos a verlo. Tenía ahí una rama grande y se la ha trepado, esa sí brotará. Con mi cabra cuando yo he podado en, bueno, estamos en Ciudad Real, pero más en la mancha, cuando he podado con mi cabra brota mejor, brota mejor que el pico. Así que aunque no se le vea la yema, esa brota. Era la rama principal, pues se quita y esa brota bien. Un poquito de tocón, no tocón por norma, un poquito de tocón, al no haber yema, un poquito. Este, por ejemplo, que me gusta también mucho. Es córnica ahora también. No me pedía tirarle ninguna rama, allí le he hecho un raído y sobre todo lo que me ha sacado el forraje, lo que me hace venezuelo son los chuponacos, los machos. Esto es lo que me gusta, como los que me conocen. Le doy una vuelta a todos los machos, alguna corgandera que no tienen porque están reales a ver el paraguas y después algún casco que quitándolo con un casco gordo que se quede bien. Vamos a ver algunos más. Ahí también corte, pero vamos que ese no, ese corte no creo yo que brote siquiera. Está encerrado, está muy repartido. Se lo he dejado ya, ¿no? Para que no se pierda la corriente, pero que ese brote no, ese corte no. Aquí tiene por este lado un raído. Esta tiene otro raído. Te digo, casi todo, mira, el foca y el forraje. Casi todo el forraje que se ve en el suelo son los chuponacos. Ahí, los machos. Esto es casi todo lo que tenían los olivos. Ya este año se le ha pegado chuponacos y algún casco gordo. O sea, a todos los olivos se le ha quitado un casco, dos gordos. Casi todo el raído, corte de vida poco. Pues ya están refrescados, ya están tenitos. Ahora se quedaran dos años sin tocarse y dentro de dos años por la misma jugada. Chuponacos los más fuertes y ya habrá vareta, ya se le irá haciendo varios sitios los cortes de vida y ya estarían los olivos metidos en la dinámica normal de poda. Porque estos olivos son la primera vez que se le han hecho cortes de vida. Por eso tiene mucha madera, muy sucio, por dentro súper empalillado. Pero bueno, ya hemos roto la tendencia. Al ser una poda la que se le ha hecho en tres años, pues ha sido lentilla y se ha sacado bastante. Pero es que si no es así, si le seguimos dejando el olivo sucio, no conseguimos nada. Bueno, un saludo.